Señor, pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo podamos conocer que Dios es nuestra luz, nuestro ser. Oremos para que sepamos preparar el camino para la venida del Señor. Oh Dios nuestro, ahora en nuestro tiempo sabemos cómo perforar montañas y nivelar colinas para construir autopistas, pero hemos perdido el camino que nos lleva al corazón de los otros y hacia ti. Que tu Hijo hoy venga a nosotros para hacernos lo bastante creativos y audaces para construir avenidas de justicia y amores que nos hagan encontrarnos los unos a los otros y encontrarte a ti, nuestro Dios vivo. Y por eso Dios nuestro, pedimos humildemente que bendizcas esta misa, que nuestro esfuerzo y nuestro tiempo juntos nos una como tu familia, en que te glorificamos como nuestro Señor, Salvador y Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Por el Espíritu, pero algo te aseguro que si tú tienes la libertad y la fidelidad de seguir adelante, Dios va a crear algo grande en tu vida. Bueno, este no es el sermón, es el día más tarde, pero a veces me siento con ese fuego que solamente quiero testificar de cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Y estoy reverendo a Alejandro Scoto que con un espíritu humilde, que con una alegría y gozo, con una energía y pasión, invito a que la gente salga de la sombra y entre en esa luz que Dios nos ha dado, la luz que nos guía, la luz que nos transforma, la luz que nos da plena claridad de lo que necesitamos, no tanto lo que deseamos. Y aquí en la iglesia fundadora de la comunidad metropolitana, donde compartimos esas experiencias de la gracia y el amor incondicional de Dios, en donde somos invitados tú y yo, y los quienes atreven a seguir, a buscar ese amor de Dios. Después ven personas de ambiente, sus familias, amigos y amigas, en donde ofrecemos esas oportunidades de alabar a Dios en todo sentido. Hay algo bonito cuando te entregas, cuando tú sientes ese ritmo de la música, en donde la palabra te habita, en donde tú te sientes despierto por el espíritu. En donde te educas sobre cómo es que Dios te utiliza y empiezas a socializar, a convivir con personas con el mismo propósito, misma intención de cambiar este mundo, empezando con tu propia vida y aprender sobre nuestros intereses. En donde Dios será glorificado a través de nuestra gran diversidad y unidad, porque el amor inclusivo, el amor liberado de Dios, se muestra con nuestras ofras. ¿Amén? Se va a pasar el tableta de registración, regístrense por favor. Recuerden que hay una cajita que si desean hablar conmigo lo pueden marcar. No esperen que yo les llame. Allí en el boletín está mi celular, márcame, mándame un texto, mándame un mensaje en Facebook, en Facebook Messenger. Alcántame porque te puedo alcanzar nomás. Durante esta temporada ocupada, a veces me toma un poco tiempo para regresar a las llamadas. Sean pacientes y misericordiosos con nosotros. Conmigo, más bien. Bueno, recuerden, el santuario se debe de respetar. A veces queremos hablar. Bueno, ahí están las puertas. Vamos y hablemos allá afuera en vez de en el santuario, ¿verdad? A veces traemos chocolatito, cafecito y un pan dulce. Lo vamos a comer antes de entrar. Recuerden también que sus oraciones son tan importantes. En unos momentos vamos a cantar el salmo responsorial y el Padre Nuestro. Y luego la oración pastoral en donde ustedes tienen la oportunidad de escribir. Escriben sus peticiones. Quizás quieres pedir por alguien. Quizás por ti. Quizás por el mundo. Sea lo que sea, escribenlo. O quizás solamente una sola palabra que tiene tanto poder que transforma el mundo, que es gracias. Gracias. Seguimos con el salmo responsorial y luego el Padre Nuestro. Salmo responsorial y nos unimos cantando como pueblo al coro. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo responsorial y nos unimos cantando como pueblo al coro. Salmo responsorial y nos unimos cantando como pueblo al coro. Salmo responsorial y nos unimos cantando como pueblo al coro. Salmo responsorial y nos unimos cantando como pueblo al coro. Salmo responsorial y nos unimos cantando como pueblo al coro. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando Dios hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estamos alegres. Recoge Dios a nuestro cautivo como los sorrentes del negre, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Todos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estamos alegres. Por favor, de pie y unidos a su mismo espíritu, cantamos la oración que nuestro Padre Señor nos dejó. Y si nos sentimos confortables, nos podemos tomar de la mano. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estamos alegres, estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, estamos alegres, estamos alegres, estamos alegres, estamos alegres. Olvamos entre los demás, que noticias y estamos alegres de tu vida. La nación, oh Señor, el día de uno. Lo tenías todo ya diseñado. Y quizás ni sabemos cómo, por qué. Pero había un propósito en ese camino. El camino que tú nos invitaste a preparar. A prepararnos para seguir adelante. A pesar de que quizás fue algo desconocido. Pero a pesar de que quizás había frustraciones. Quizás que nos sorprendiste con un milagrito aquí y una pesadilla allí. Tus bendiciones siempre estaban con nosotros. Esas bendiciones que manifestaron tu gracia y amor. La suficiente luz para el próximo paso. Y la sabiduría que nos permitió seguir con fe y esperanza. Y todo esto porque tú nos enviaste un gran regalo. Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias Dios. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por enviar los profetas a través de los siglos. Y aunque a veces no ponemos atención. Sí, somos necios. Somos cabeza dura. A veces queremos ir a este rumbo cuando tú nos pides que vayamos para allá. Pero qué grande eres que tu amor y luz inagotable tiene toda la paciencia de la eternidad. Porque cuando creemos que ya no se puede, cuando los caminos se han complicado, cuando hay problemas sociales, problemas de relaciones, problemas con amigos y amigas, quizás con los parientes. Quizás la salud no es como eso, algo con el trabajo. Tú te manifestas a través de tu Espíritu Santo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Por eso Dios, sabemos que cuando pedimos en el nombre de Cristo Jesús, algo poderoso sucede. Tú nos empiezas a abrir puertas y cierras otras. Tú nos pides, no mires atrás, enfócate adelante. Y cuando mires a tu alrededor, fíjate de la multitud de ángeles que yo he enviado para guiarte. Porque sabemos que en el nombre de Cristo Jesús, hay poder. Hay poder para la persona que está buscando trabajo y esa transición de uno a otro. Hay poder para aliviar las necesidades de las personas que buscan alivio. Para los desamparados, sanación para los enfermos, aún luz para los incrédulos. Y quizás proclamamos una gran fe, quizás nos despertamos orando, nos acostamos orando. Y aún así, dudamos cuando se complica la vida. Sea tú la presencia que nos sigue despertando, dándonos claridad sobre el camino que está delante de nosotros. Porque sabemos que tú estás presente. Presente en las personas que están arreglando su estado migratorio. Presente con el Espíritu Santo que está inspirando a los gobernantes para que actúen justamente a lo referente. A una legislación justa. Presente en los que nos buscan tu paz. Presente en el caos y la falta de comunicación para que podamos llegar a un acuerdo. Presente en la relación de nuestras parejas, niños, ancianos y familias. Porque sabemos que tú eres un Dios que nos invita a confiar. A confiar a pesar que quizás no sabemos exactamente lo que nos espera el día de mañana. Pero con ese gozo, con esa esperanza, tú nos invitas a seguir adelante, paso por paso. Y por eso, confiamos en ti. Entonces levantamos las peticiones de tu familia, de tu comunidad, que te busca, que te necesita. Y sabemos que tú estás escuchando. Pido por mi familia para que en esta Navidad nos unimos. Y por la memoria de mi querida madre que ahora descansa en Dios. Te ruego, oh Dios, de amor por la salud emocional de ahora. Gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que recibimos y sobre todo la salud. Oraciones para que mi amigo Tim salga bien de su operación el día de mañana. Y por el descanso de Peggy Lynch. Bendiciones por su muerte de Jenny Rivera. Pido y ruego a Dios que pueda ver pronto a mi madre y darle un beso y abrazo. Dios hará y pondrá caminos cuando el ser humano no los puede ver. Por Grupo Love, sus mujeres y parejas y por la coordinadora. Que tenga la confianza y la fe y entusiasmo y amor y respeto para llevar el grupo adelante. Por mi vida, salud y mi familia. Y por mi libertad espiritual. Gracias te doy Señor por todas las bendiciones que me das. Te pido por mi familia y por mi iglesia. También por la gente enferma. Y por los que no tienen trabajo. Por los que no tienen un lugar donde vivir. Gracias Señor por la paz que me regalas. Pido también por los quienes van a ir mañana a la frontera de Tijuana. Para unirse con otros pastores. Otras personas de fe. Y para manifestar en contra de las leyes injustas. Que no están permitiendo que personas busquen y encuentren el alivio. Sabemos que tú vas a estar conmigo y con los demás que van a ir. Finalmente Dios en esta temporada de Adviento. Tú nos invitas que nos esperamos. Y que nos preparamos. Prepáranos. Prepáranos para que podamos ser guiados hasta la culminación de trabajo que tú nos has encomendado. Para abrir y limpiar nuestros corazones, nuestras mentes. Para recibir ese regalo de sabiduría. Y para que podamos compartir ese regalo. Con los quienes buscan conocerte más íntimamente a través de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Con el poder de Espíritu Santo. Porque en tuyo se reina el poder y la gloria para siempre. Amén. 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 Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción, y vístete de gala con el esplendor eterno que Dios te da. Vístete la túnica de la victoria de Dios, y ponte en la cabeza la corona de gloria del Eterno. Dios mostrará en toda la tierra tu esplendor, pues el nombre eterno que Dios te dará es paz en la justicia y gloria en el servicio a Dios. Dios, levántate, Jerusalén, colócate en el lugar alto, mira hacia el oriente, y verás cómo vienen tus hijos de oriente y occidente, reunidos por orden del Dios Santo, alegres al ver que Dios se acordó de ellos. Cuando se alejaron de ti, iban a pie, llevados por sus enemigos, pero Dios te los traerá gloriosamente, como reyes en su trono. Dios ha ordenado que se aplanen los altos montes y las colinas eternas, que las cañadas se rellenen y la tierra quede plana, para que Israel pase por ellos tranquilamente, guiado por la gloria de Dios. Los bosques y todos los árboles olorosos darán su sombra a Israel por orden de Dios, porque él guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, y les mostrará su amor y su justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Señor, mi nombre es Antonieta Luna Herrera, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cristo. Palabra de Dios. Turea y Traconito. Y Linasas gobernaba en Abilene. Anas y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Y Juan pasó a todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y corina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a seguir a la mano de Dios con este bien. Amén. 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 ¡Vamos a ir. Amén. 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 Se pueden sentar, por favor. ¿Alguien aquí visitando por la primera vez? ¿Alguien? Todos han estado aquí antes y no una, una, un mil de veces. Amén. Este, recuerden que si tienen un celular, apágalos. Pon la vibración para no interrumpir su experiencia con tu Dios. Y así después del servicio tomemos unas fotos y para compartir el mensaje que hay una iglesia para nosotros, ¿verdad? Lo digo cada domingo que hay gente que todavía necesita escuchar de esta iglesia. Entonces, juntos podemos hacer el trabajo que este Dios nos está pidiendo. Este, ¿alguien aquí que ha celebrado un cumpleaños la semana pasada o la semana que viene? ¿Alguien? Javier. Javier, ¿cuánto? Javier. ¿La semana que viene? ¿Cuál día? El jueves. El jueves. Muy bien. Este, ¿alguien más? Si alguien está sincronizado con nosotros y nos está viendo, por favor recuerden que nosotros también celebramos tu cumpleaños. Entonces, cumpleaños para ti, bendiciones, salud, alegre, gozo y sobre todo amor. Cantemos para ti. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves. ¡Gracias por ver el video! 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 Tiempo difícil Y no esperamos en lo que está pasando Esperamos en Dios que puede Transformar la vida en algo mejor Algo grandísimo Entonces Desde el Antiguo Testamento Hacia el Nuevo Testamento Tenemos Juan el Bautista Bien conocido, muchos ya conocen Juan el Bautista Y sus palabras Que revelan Esa preparación para Para Jesús Las promesas que se cumplen Primero con Juan el Bautista Y sus palabras eternas Preparen el camino del Señor Ábrele un camino recto Si pusieron atención Se dieron cuenta que Sus palabras no eran de él Eran del profeta Isaías Ahora Isaías 43 Nos dice Una voz grita Preparen al Señor Un camino en el desierto Tracen para nuestro Dios Una calzada recta En la región Estéril En la región Estéril ¿Cuántas veces nos hemos sentido Estériles? Falta de trabajo Una relación que fue mal Una traición de un amigo Fallecimiento Falta de salud Cuando nos sentimos Impotentes Y estériles Es cuando debemos Estar más preparados La falta de preparación Y de eso hablé la semana pasada La falta de preparación Nos agarra sorprendidos Ahora Estas palabras de Isaías Él utiliza estas imágenes De desierto De preparar un camino Para describir Cómo es que la gente Del antiguo oriente Se preparaba para la llegada De un rey majestuoso La gente sabía Que el pasaje de desierto Llevaba muchos impedimientos Que le impedían A su rey Que venga Para asumir su trono Cómo va a llegar Jesús En tu corazón Si tienes amargura Si tienes enojo Y ira Si estás guardando Algo que pasó Hace diez años O si estás allí Anhelando Un gran sueño Para tu propio interés Entonces El pueblo Hacía todo lo posible Para preparar un camino Rellenando los agujeros Limpiando los escombros Incluso Derribar las colinas Que estaban En el camino Qué imágenes Potentas Hacer el trabajo Que se tiene que hacer Si Hace unos cuantos años Que Ramiro y yo Decidimos quitar la grama De la parte detrás De la casa Nos tomó Semanas Y mucho trabajo Tenía callos En estas manos Sensibles Y muchas veces Uno no se da cuenta Qué grande Es la obra Hasta que Hasta que uno Se pone a hacer El trabajo El trabajo Va a costar Y si tú Estás dispuesto Y dispuesta Para hacerlo La obra Tiene su ganancia Juan el Baptista Primo Y precursor De Jesús Fue hijo Quizás Recuerdan esto Fue hijo De un mudo Y madre Y Hijo De una madre Estéril Ok Mudo Lo puedo entender Pero cómo Que su mamá Estéril Cómo es que va a tener Un hijo Una señora Que no puede Por las promesas De Dios Un breve Reencuentro De la historia En caso Si no se recuerdan Porque yo sé Que todos Aquí llegan A su casa Y leen Sus Biblias Día tras día ¿Verdad? Les vamos A recordar Que Tienen frío ¿Está bien? ¿Está bien? Ok Les recuerdo Que el padre De Juan El sacerdote Zacarías Fue visitado Por el ángel Gabriel ¿Quién recuerda eso? Ok Bueno Ok Otras personas Bueno Perfecto Les voy a tener Que dar Un estudio Bíblico ¿Verdad? El sacerdote Zacarías Fue su turno En el templo Y el ángel Gabriel Lo visitó Diciéndolo Que su Que su esposa Isabel Iba a tener Un hijo Zacarías Dudó Debido a que Isabel Ya era una mujer De edad Avanzada Y estéril Y por dudar El ángel Gabriel Lo hizo Mudo Hasta que Naciera Juan Ya Más o menos Recordamos La duda Es uno De los grandes Obstáculos En nuestro Camino La palabra Puede llegar Y dudamos En su eficaz La palabra Llega Y dudamos Que nos puede Cambiar La palabra Llega Y nos Pasemos Nos hacemos Impacientes Impacientes Porque queremos El cambio Hoy Y ahora Dios Tiene un Gran plan Para ti Y eso No va a llegar En este momento Porque puede ser Que va a tomar Tiempo Que tú tienes Que pasar Por ciertas Cosas En el camino Para Revelar Los milagros De Dios En tu vida Y así Como Juan Empezó Su ministerio En el Desierto Una voz Desde el Desierto La palabra Siempre Llega Desde el Desierto Estos momentos Lugares Que nos Hace Preguntar Y reflexionar Sobre el Rumbo De nuestra Vida Dios Siempre Lo ha hecho Lo hice Cuando pidieron Que yo Tome Este Púlpito Y día Tras día Lo sigo Preguntando Porque una Vida Que no he Experimentado Con el Desierto Es una Vida Que no se Reflexiona Bien Todos Hemos Estado En esa Situación Y en ese Momento Y es en ese Momento Que tú Te preguntas Para donde Me envía La voz Que tengo Que yo Hacer Y trabajar Se dice Que la Esperanza Es la Última Cosa Que se Muere Pero yo Les digo Que la Esperanza Condiciona Nuestra Forma De vivir Y existir En aquí Y ahora Si tú Esperas En Dios Tú vas A cambiar Según La Voluntad De Dios Si tú Esperas En el Mundo El Mundo Te va A Condicionar ¿Me Entienden? Fácilmente Somos Moldeados Según En donde Está Nuestra Fe Por esa Razón Juan El Bautista Nos pide Preparen En el Camino Se tiene Que preparar Para que Llegue El Rey A tu Corazón Pero tú Tienes Que tener Tu mirada Y tu Fe Hacia Él Que te va A dar La fuerza Para hacer Lo que Tienes Que hacer La esperanza Nos hace pensar Sobre Lo que Estamos Viviendo El sentido De nuestras Experiencias Y las Personas Que nos Rodean El Adviento Es una El Adviento Es una Temporada Perfecta Y adecuada Para poner En prueba Nuestra Esperanza El Tráfico La frustración De no encontrar La pieza En la tienda Porque la persona Llevó La última Talla Yo fui Debido A la pérdida De peso Que yo He experimentado Yo fui Me compré Un saco Hace unas cuantas Después de que Llegué De las vacaciones Bueno Todavía estoy Perdiendo Peso Y el saco Ya está Flojo ¿Verdad? Quedó bien Cuando lo compré Y sigue Sigue estando Ahora ya está Más 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 Grande El saco Este saco Que tengo Es de Ramiro Y cuando me lo puse Hace unas cuantas Semanas La primera vez Estaba bien Bueno Yo sigo Perdiendo peso Pero yo sé Que este Dios Me va a establecer De nuevo Me va a reconstruir Entonces yo fui Para la tienda Para comprar Un saco negro Para no estar allí Robando El de este Ramiro Y pretendiendo Que él no sabe ¿Verdad? Y yo fui En donde yo compré El saco azul Porque estaba en especial Llegué Y estaba en especial Pero yo dije ¿Qué onda? En especial Pero cuesta más De lo que lo compré La última vez Yo estaba bien frustrado Y yo estaba pensando ¿Por qué no lo compré Cuando llegué A la tienda Hace unas tres semanas ¿Verdad? La frustración Que uno Que uno 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 pasa El Adviento Es una temporada Perfecta Si las músicas En la radio Los convivios Y luego tienes que ir A comprar Ese regalo Perfecto La cual no lo encuentras Porque No está en el lugar En donde debe de estar Porque alguien Lo movió El otro día Yo fui para Vans Para comprar Pollo Para una Para una reunión Bueno Era jueves Y dijo ahí Especial ¿Verdad? So compré Dos pollos Compré El pollo frito La cual no puedo comer Más bien Le quité La cáscara Y compré El pollo Mango Habanero ¿Quién aquí Ha tratado El mango Habanero De Vans? Vamos a comer Entonces Ya con la registración Allí en la cajera De veinte y algo Dólares Bajó A trece y algo Dólares Yo dije Gloria A Dios Y una persona Estaba enseguida De mí Con su familia Estaba ahí Nomás Tú Tú estás esperando Para pagar tus cosas Estás en esa zona No estás No estás Aquí En esta vida Ni en la otra Estás ahí Nomás Y yo Miré al muchacho Y le dije Le quitaron siete dólares Ahora es siete dólares Tú sabes lo que yo puedo hacer Con esos siete dólares Dios es bueno Y la persona me dice Ok Y luego le dije Es que nomás quiero compartir Las buenas nuevas Durante esta temporada Un poco de ahorro Para mí Es felicidad Y Bueno Yo siempre hago Yo siempre estoy hablando Con extranjeros Cuando voy De seguro la gente Cree que estoy loco Pero eso no me importa Entonces El Adviento Si nos pide Que enfrentamos Las realidades De nuestra vida Porque Dios Es fiel En lo pequeño Como En lo grande Pero si no confías En lo pequeño ¿Cómo se va a manifestar En lo grande? El verdadero Adviento Nos hace bajar De las alturas Llegar a ese camino Y prepararlo Para que podamos Enfrentar Esos momentos De nuestro desierto Es fácil Salir de desierto Es fácil Lo que cuesta Es hacer el camino Cultivarlo Trabajarlo Para que podamos Seguir el camino Que Dios Nos quiere llevar Rellenar Rellenamos Rellenamos El vacío ¿Qué te hace vacío? ¿Cuál amargura Estás guardando? ¿Cuál ira? ¿Cuál tristeza? Tú rellenas Esos sentimientos Da niños Con algo positivo Y en vez de tristeza En vez de luto Vida Alegría Paz Y esperanza Limpias Tus Tus escombros Que muchas veces Son motivos De nuestro tropiezo Esto me recuerda Del libro De alcohólicos Anónimos Que nos pide Que limpiamos Nuestros escombros Derivamos Las colinas Túmbalos Esas colinas Que no te permiten Avanzar Esas colinas Que no te permiten Ver el otro lado Del camino Y te creme Trabajo Te va a costar Porque la realidad Es que si lo Permites El mundo Con su mal Permite Que tu mal Resalte Esa es la realidad De nuestra existencia El mundo Te puede infectar Con su tristeza Con su frustración Con su enojo Y eso resalta De ti El adviento Es un momento De enfrentar eso Y cambiarlo Por esto Debemos de ser Conscientes Del trabajo Que nos espera Conscientes De lo que tenemos Que rellenar Limpiar Y derribar Para que podemos Recibir a Jesús Que nos libera Y nos salva Nos libera Y salva Del pecado Ahora Eso no significa Que vas a estar Libre del pecado Somos Somos Muy humanos Para ser 100% Libres del pecado Pero esto si Cuando tu permites Que Dios Entra Cuando Jesús Habita Tu corazón Vas A pecar Menos Los pensamientos Se aclaran Las palabras Manifestan Algo Diferente Y tu vida Empieza a expresar La gloria De Dios Por eso Preparar el camino Quitar los obstáculos Nos permite Enfocarnos En lo que viene Para nacer De nuevo En nuestros corazones Y cuando nuestros corazones Están preparados Vamos a poder Enfocarnos En la verdadera Razón De la Navidad Y créeme Cuando nos enfocamos En la verdadera Razón De la Navidad Todas las actividades Que hacemos Van a tener Otro sentido Amén Que Dios Me bendiga Buenas tardes Hermanos Mi nombre es Gloria Coordinadora De Grupo Love Es el tiempo Yo creo que El que más deseamos Verdad Digo todo el día Todo el año Es el de Proveer De dar Nuestro diezmo Nuestras ofrendas Pero yo creo que Este día Es algo más especial Este mes de diciembre Porque está la magia De la sensibilidad Vulnerabilidad Donde todas las personas Estamos como que Y yo quería compartir Rapidito Un regalo Que tuve Este Este diciembre De empezar Yo me sentía Como dije Wow Este es el mes Donde toda la gente Se pone triste Y que no sé qué Y que no quiero Hacer aquello Hacer allá Entonces Yo me acosté a dormir Y cuando me desperté Prendí la televisión Y había ahí Si te quieres dar un regalo No lo esperes De los demás Cierra tus ojos Y empieza A recordar A todas esas personas Que dejaron algo En tu vida Y agradeceles Y dije yo Ay Qué enfado ¿No? Pues me puse Me entró Me entró Y puse eso Puse música De agradecimiento En el YouTube Y empecé Chicos Les digo Es algo Súper maravilloso De date cuenta Que todas esas personas Que dejaron Alguna huella En tu vida Tal vez nunca Le diste las gracias Pero es el momento Yo creo Hagan esa cala A ver Cómo les pasa Qué sienten Es algo Es el regalo Que yo entendí En ese momento Que me dijeron Y pues Ahorita también Nuestra iglesia Vienen los servicios Viene la virgen Necesitan Al apoyo De nosotros Entonces Vamos a recibir Esas ofrendas Con todo cariño Y amor Esas de la canción Esas de palabras Es mi corazón Revivo a ti Es lo mejor de mí No me vengo a darme Ya no estoy diciendo Una canción No me vengo a darme 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 No me vengo a buscar No me vengo a darme En gran amor No me vengo a despedir Yo vengo a buscar No me vengo a acabar No me vengo a darme La verg никак No me vengo a darme No me vengo a comprar Amén. 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 Te vengo a él decir a ti, a ti. Hoy te vengo a él decir. Amén. Si gustan, hermanos, apoyarme a orar por las ofrendas, Señor, gracias, gracias, Padre, por estas ofrendas, Señor, multiplíquelas, que sean usadas según su voluntad, Paz, bendígalas, y a todas aquellas personas, Señora, bendígalas también, Señor, provee siempre sus cosas, Padre, sus necesidades, y especialmente las de la Iglesia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Dios, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantamos nuestros corazones. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todas los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después presente en el mundo. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para que cada vez que llegue a nosotros nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. limpieza Only Juan, De esposo, Dios Surrime. Todo el Señor, es otro hombre Dios. Santo Dios. Santo Dios. Amén. Señor tú eres santo, tú siempre, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con nosotros. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él es tu palabra que nos mantiene despiertos y en las cosas pequeñas y en las grandes nos ayudas a descubrir las pruebas de tu amor, la alegría que viene de ti. Por eso Dios misericordioso te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu esos dones que hemos separado para ti. De manera que sea en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó estos misterios. El cual, la víspa de su pasión, tomó pan, dando gracias, bendiciéndolo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios bueno, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él ofrezcamos a ti. Por eso, lleno de confianza y de alegría, te pedimos nuevamente que la presencia de tu Espíritu Santo permanezca sobre estas ofrendas. Que te consagramos para que, convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, sean para nosotros pan de vida y cáliz de salvación. Que Cristo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredal, junto con tus elegidos, con María, Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercepción confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Dios, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, nuestros obispos, cámara de gobernantes, cleros, laicos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos públicos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Acuérdate también, oh Dios, de tus hijos e hijas, especialmente Peggy Lynch y Jenny Rivera, que nos han precedido con el signo de la fe, y duerme en el sueño de la paz. A ellos y a ellas, oh Dios, y a cuantos descansen en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito es los invitados a la cena del Salvador. Señor, yo no soy libre de la gente, en mi casa, 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 en mi casa. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, por tu piedad, nos aprovecha para la defensa de alma y cuerpo como remedio saludable. Amén. 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 cerrados, negando a ver, reconocer y recibir a Cristo nuestro Señor en las personas que nos rodean. Señor Jesucristo, danos la determinación y el valor para quitar los obstáculos que nos separan los unos de los otros y para allanar el camino para tu venida. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Si aceptamos su perdón, entonces perdonados seremos. Oremos. Dios mío, con todo mi corazón me adviento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar que he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo fielmente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarte de todo lo que necesita el mal. Dios mío, con todo el bien y digno de ser amado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades, Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le aman. Como está lejos del oriente, del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y que nuestro Señor Jesús les perdone y les concede la paz. Se pueden sentar, por favor. La iglesia fundadora de la comunidad metropolitana celebra una comunión plenamente abierta. Es decir, que toda persona es invitada a comulgar y participar en la Santa Cena. Si su tradición religiosa es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, les recordamos que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, ya nos ha brindado nuestra reconciliación a través de su vida, sufrimiento, muerte y resurrección. Aquí no existen barreras entre ustedes y la Santa Cena. Los ministros eucarísticos tomarán la ostra y lo mojarán con intención en el fruto de la vida y harán una breve oración. Déjanos saber si deseas comulgar sin la oración o si no deseas comulgar, pero deseas la oración. La mesa está servida. Gracias. 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 Buenas tardes hermanos y hermanas pues aquí para recordarles lo que tenemos programado y que ya se está acercando la fecha y el miércoles es el día 12 de diciembre el día de la virgen de nuestra señora de Guadalupe así es que vamos a tener un servicio especial a partir de las 7 30 de la noche con el mariachi arco iris que muchos de ustedes ya lo conocen y también con tamales champurrado así es que vengan hasta las 7 y media para que todos alcancen a llegar después de nuestro trabajo para venir a lavar a la señora de Guadalupe aquí los esperamos también recuerden que ya empezamos a recaudar juguetes latas de comida frijoles arroz avena todo esto para llevarlo al hospicio de Tijuana en el mes de enero así es que gracias a los que ya trajeron cosas y gracias a los que yo sé que van a traer ya muchos me han dicho que tienen compradas varias cosas y la van a traer la próxima semana así es que aquí se los los esperamos esta semana como saben no va a haber grupo de reflexión espiritual el miércoles porque vamos a estar en el servicio de la virgen de Guadalupe así es que se renaudará el siguiente miércoles también recuerdo que tenemos servicios navideños los servicios son a la misma hora a la una y media el domingo 23 el 24 los que quieran venir la noche buena misa tenemos un servicio en español a las ocho y a las diez y media en inglés el martes 25 de noviembre a ver un almuerzo navideño para la comunidad los que quieran cooperar ayudar servir o cocinar no dejen de hablar con alejandro porque ya atrás hay una lista para que se puedan anotar también les recuerdo que gracias a césar gracias a natacha y a todos que nos traen comida cada domingo ahora vamos a tener pollito y arroz gracias césar por eso y mientras comer yo voy a estar vendiendo boletos a cinco dólares pues la virgen esta que está aquí se va a rifar el día miércoles 12 de diciembre esta virgen que está aquí como ven está hermosísima y voy a estar vendiendo boletos a cinco dólares hoy y el miércoles también y aparte va voy a rifar un par de cositas pequeñas también ese día para hacerla más de emoción así es que mientras ustedes comen pollito con arroz yo vendo boletos a cinco dólares y corina tiene un anuncio para nosotros corina el próximo domingo después del servicio a la tres y media a la cuatro y media yo voy a hacer un entrenamiento sobre el altar son que quieren aprender cómo preparar la comunión y la tarde ofrecemos una clase de tres y media a la cuatro y media el próximo domingo los caminos de dios no son fáciles y el trabajo que se tiene que hacer es dudo pero les aseguro que cuando son más cansados más frustrados cuando creen que ya no puede hacer más trabajo es cuando dios está presente en sus vidas entonces mostremos a otros y otras el camino hacia cristo jesús preparando el camino para su plena venida esto es posible si tomamos en serio el evangelio si el señor se hace visible nosotros con su bondad su compasión su amor con su preocupación por la justicia y la verdad entonces se mostrará con las personas a nuestro alrededor por favor responden amén después de cada declaración que dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración de este adviento y los llene de sus bendiciones ya que creen en cristo que cristo vino al mundo y esperan en su retorno glorioso que durante toda la vida les concede permanecer firmes en la fe alegres en la esperanza y eficaces en la caridad que los enriquezca con los premios eternos cuando venga la majestad de su gloria a aquel de cuya encarnación lleno de fe se alegran ahora y que la bendición y el amor y el espíritu de dios esté con todos ustedes y que la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre última canción 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creyó con esa gran diversidad tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro arroba mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro arroba mccla punto org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Doner. Gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que puedan llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Gracias.